Yo sé que aunque tu boca me enloquezca, besarla está prohibido sin perdón Y sé que aunque también tú lo deseas, hay alguien interpuesto entre los dos ¿Quién iba a imaginar que el verdadero amor nos trompería de este modo el corazón? Ya tarde cuando estamos sin remedio, prisioneros de la equivocación El deseo nos junta y el honor nos separa Y aunque amar no es disculpa, que sabe de culpas al amor Mi destino es quererte, tu destino es quererme Y el destino es más fuerte, que el prejuicio, el deber y el honor De otros brazos andarás por la vida, pero tu alma estará donde estoy por prohibido que sea Que en mis brazos te tenga En el mundo no hay fuerza que pueda prohibir que te quiera Y nos mate este amor De otros brazos andarás por la vida, pero tu alma estará donde estoy por prohibido que sea Que en mis brazos te tenga Que en mis brazos te tenga En el mundo no hay fuerza que pueda prohibir que te quiera Y nos mate este amor Concerno mamá Ni no hay fuerza que puedagt Y nos mate este organ